Pero el Festival de Cine de Zaragoza han sido nueve días llenos de cine, que no se pueden resumir en una gala, pero sí en un reportaje, o eso creo. Del 4 al 12 de diciembre, en Zaragoza, se ha celebrado su ya tradicional Festival de Cine, un gran evento que anticipa la alegría de las fiestas navideñas. Una de las novedades de esta edición es que se ha abierto a la participación de todos, quitando el límite de edad para participar. También ha modificado su nombre, ahora se llama Festival de Cine de Zaragoza Jóvenes Realizadores. Más corto y contundente, pero todo ello sin cambiar la esencia del festival. Una auténtica fiesta del cine, encontrar educación audiovisual, que es importante para nosotros, diversión, concurso, competición, fiestas, puntos de encuentro. Es decir, nueve días de auténtica fiesta del cine para la ciudad, para los aficionados y los realizadores que empiezan y para la gente en general. El festival se inició con una divertida gala de inauguración, en la que tras seguir pistas y descubrir mensajes secretos, se concedió el primero de los homenajes del corto al largo a Jorge Nebra. Este reconocimiento quiere premiar el paso al largometraje de cineastas que han estado en Zaragoza con alguno de sus cortos. Es realmente es el reconocimiento, ¿no? Un poco de los compañeros y de la gente que te quiere, ¿no? Básicamente. Y bueno, en principio, pues bueno, a mí me motiva muchísimo que me den este tipo de premio. Además no estoy acostumbrado realmente a que. Otros tres directores de cine han sido premiados este año dentro de la sección del corto al largo. Chema de la Peña, Gabriel Velázquez y José Ángel Delgado. Recibo este premio muy contento, especialmente por ser el festival de Mi Ciudad, que es un festival que la verdad se acuerda mucho de la gente de aquí, que no siempre es habitual, ¿no? Aunque este es un festival que nació vinculado al cortometraje, en esta edición se ha dado más impulso que nunca a los largos, tanto en su nueva sección competitiva como con trabajos a muestra. Fuera de concurso se estrenó Amateurs, de Gabriel Velázquez, que cuenta con guión de la aragonesa Blanca Torres, y Cromos, el primer largo del aragones José Ángel Delgado, un estreno muy esperado y que no defraudó a nadie. A concurso se dieron seis títulos, correspondientes a autores noveles, obras que difícilmente hubieran llegado a nuestras pantallas. ¿Vendrías a vivir conmigo? Yo pienso que el hecho que en el festival, aquí en el Festival de Zaragoza, tengáis esta sección de ópera prima de nuevos realizadores para largos, como es el en el que yo también estoy, el de Óscar, una pasión surrealista, es muy positivo. La pena es que luego no se vean, no se estrenen en salas comerciales, ahí tenemos como siempre esa asignatura pendiente que tenemos en el cine español, que es la distribución. Más de 100 cortos se han visto durante el festival en sus diferentes sesiones, competitivas o a muestra, e incluso se ha estrenado alguno como el trabajo, Orgullo y Venganza, el último viaje del emperador. Se cuenta que hasta la catedral se convirtió en prisión de soldados españoles y británicos. Pues es una satisfacción para mí como realizador, por un lado, y como director del Festival de Cine de Astorga, estar presentando en el Festival de Cine de Zaragoza, algo que realmente nos hermana a las dos ciudades, como es la guerra de la independencia. Como todos los años, también se han visto las animaciones y los videoclips a concurso, una amplia programación que ha llevado a más de 5.000 personas a las salas. La valoración de este evento se puede catalogar desde el punto de vista caja muy importante, porque ha habido una gran participación. La asistencia que estamos viendo en esta ceremonia de clausura es muy interesante también, con estrellas del ámbito cine de toda España. Y, bueno, pues eso remarca que la organización es muy diligente a la hora y penetra mucho en este sector. Tras 12 años de experiencia, y a pesar de lo fatídico del número de esta edición, podemos decir que, como el buen vino, el festival mejora con la edad. Yo creo que este festival se está consolidando a nivel de toda España. Es un festival importante y Zaragoza tiene que aprovechar para conseguir, no solo ser importante en muchas cosas, sino también en cine. Y esta es una de las tareas en las que estamos, y este festival contribuye a ello. Ahora solo nos queda esperar al próximo año para ver qué agradables sorpresas nos preparan. ¡Gracias!